Una especie exótica, invasora, que se encuentra autorizada la caza, pero lo que queríamos remarcar es que hay algunos requisitos que cumplimentar para poder realizar la actividad. Este fin de semana, como decías, nos encontramos con un grupo de personas que se encontraban cazando liebres aquí en el norte de la ciudad, entre el Virgen de los Vientos y la bandera, digamos. El tema es que estaban realizando la actividad con perros y es algo que no está permitido. La actividad, si bien se encuentra autorizada la caza de liebre con un cupo de 10 ejemplares por persona, por carné de caza, hay que tener el carné de caza, la autorización del dueño del campo por escrito y se tiene que realizar con armas de fuego y con los papeles del arma, digamos, con las armas al día. No está permitida la situación esta que venimos detectando ya hace varias semanas, que es que viene gente de San Rafael con perros galgos, teóricamente a entrenarlos, a hacerlos correr, con liebres aquí en el departamento. Eso no está autorizado, digamos. También un poco hacerles saber esto a la comunidad, a los vecinos que por ahí les piden permiso para poder bajarse y cazar algunas liebres con los perros. No se puede cazar con perros de caza, digamos, con perros galgos en este caso. Así que, bueno, remarcar eso, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas se vieron involucradas en esto? La verdad es que eran varias, eran más de 12, 14 personas. A nosotros nos llama gente personal de cuerpos especiales de la policía de provincia porque, bueno, habían sido alertados por un vecino justamente de que había visto gente en su campo que no estaba autorizada recorriéndolo con perros de caza. La policía se acerca, los identifica, corrobora la situación de antecedentes y, bueno, al ver que había fauna silvestre capturada, muerta, muchas de ellas ya evisceradas, nos dan intervención, nos laman, digamos, y nos acercamos al lugar y contratamos esto, ¿no es cierto? Y hacemos el secuestro que corresponde, digamos. Martín, me quedó esto de que estaban entrenando a sus perros galgos, que deben ser perros de carrera, cazando libres. Es decir, me parece que es una aberración. Sí, sí, bueno, por cuestiones de bienestar animal no se pueden cazar con perros. Esa es una cuestión, digamos, que está dentro de la normativa de caza y también dentro de la normativa de cuidado animal. Y por otro lado, bueno, sí, digamos, los animales se los veía bastante cansados, algunos de ellos inclusive lastimados, viste, sangrando en sus patas, uno en la cola. Era, digo, no sé, según ellos los estaban entrenando, pero también se veían animales bastante maltratados, digamos, en ese sentido. ¿Les cabe una multa? Desde el punto de vista administrativo nosotros hacemos el procedimiento y ellos, digamos, tienen tiempo para presentar su descargo y por estar de manera irregular haciendo una actividad de caza seguramente les va a caber alguna multa.